Hay fuego en el barrio Oye, ¿por qué usted? ¿Qué pasa, güey? ¿Es fuego en el barrio o fuego del barrio? Fuego en el barrio, la rola Fuego del barrio, lo que tenemos hoy, güey Hoy vamos a hablar de fuego del barrio ¿A huevo? ¿Pues qué crees? ¿Que nada más Rocket canta? No, pues me hubieras dicho y no hubiera traído cartera Bienvenidos a No Hype Una de las cosas más importantes y por las que Lays Top es muy conocido Es de, pues darle voz absolutamente a todo el mundo, güey, ¿no? Yo creo que todo el mundo merece ser escuchado Y en especial cuando tienes un mensaje tan positivo y propositivo para la Ciudad de México, cabrón Y más cuando involucra algo que dice barrio Sí, lo cagado es que tú estás igual de prieto que todos los que estamos aquí, güey Pero tú eres el que tiene miedo de sacar la cartera Carnal, Eddy, para la gente que no te conoce ¿Te puedes presentar, por favor? ¿Qué tal, banda? Soy Eddy Peralta Soy parte del equipo de fuego del barrio Y, pues bueno, soy original de Iztapalapa Para que guardes la cartera Representing, sí, represent Iztapalapa para el mundo Para el mundo, carajo, güey No, topas como los prietos cada vez Yo creo que este año es de los prietos, güey Este año es, 2022 es de cosas nuevas De los güeros oscuros De los güeros oscuros De los güeros oscuros, definitivamente Lo cabrón Y de lo que te estoy hablando ahorita Es que desde hace unos años Hay un montón de representación De diferentes personas, güey O sea, todo el mundo En este pedo de los sneakers Quiere alzar la mano Porque todo el mundo tiene una opinión, güey No todos podemos opinar exactamente lo mismo Y tampoco vemos el juego de la misma manera Totalmente O sea, yo recuerdo mucho Cuando empezó el Iztapalapa Y lo platicábamos la primera vez Que los entrevistábamos Que al final Siempre hay un segmento Que de alguna manera Descuidamos como medios ¿No? Porque le hablamos a la gente Que consume Le hablamos a la gente del nicho Pero también Hay gente allá afuera Que simplemente consume tenis ¿No? Este Ya ni es un tema de precio Es simplemente que Pues que le gusta ¿No? Y ustedes, por ejemplo Cuando empezaron Creo que atacaron muy bien ese nicho ¿No? Un nicho que no estaba O que nos veía a nosotros Como muy alejados En temas de lenguaje En temas de Incluso de los medios Que utilizábamos Y ustedes llegan Y hablan justamente A esta parte de gente Que pues a lo mejor No tenía contacto con nosotros Y que de repente Crean una especie De sinergia ¿No? Y empiezan a atraer gente Que a lo mejor Veía a los tenis Como algo muy aspiracional En algo que ya Es una realidad Eso está cagadísimo Porque es exactamente Lo que ha estado pasando En los eventos En la Ciudad de México Sneaker Fever El gigantón O sea Igual empezaron de pequeños Pero también Creo que tiene un público Muy marcado ¿No? Después de Sneaker Fever Dejando huella Dejando huella Es totalmente diferente En los últimos eventos Que hemos visto Es Dejando huella Junto con Hype Market Y todo ese pedo Que tiene que ver más Con el hype ¿No? Morros Con mucho billete En la cartera Y listos para pagar Precios ridículos Por cosas Por cosas chidas ¿No? O gente Sin mucho dinero Pero que tiene los pares Para poder sacar Mucho dinero Exactamente Exactamente O sea Ahí hay dinerito De por medio Y luego Fuego del barrio Este evento Que empezaron Yo creo que Del mismo modo Que empezó Leastop O sea Por eso es que Nos daba como Mucho interés Como por ahí Sentarnos a platicar Porque es un pedo Como de Ok Dejando huella No me representa Y Sneaker Fever No me representa Que no estoy diciendo Que no nos guste Wey ¿No? Sino que Esto es muy Güerito Y esto es como Igual y demasiado Ya comercial Wey Demasiado pop O ya es como que Estos güeyes Ya tienen cosas Más este O sea En el último Te acuerdas Que estuvo ahí Creo que Emperador Wey Estuvieron Tenía el booth Un booth enorme Ah si Este O sea Como que ya Cada uno Tiene una personalidad Definida Y si Este güey me cae bien Y este güey me cae bien Pero hay un montón Un sector enorme Que todavía no está Como de Este es mi carnal Y yo quiero ir a tomar Una chela con él Y a ver tenis Son ellos Son ellos Edi cuéntanos Cómo nace Fuego del barrio Claro hermano Mira Fue el amor A los tenis Que tenemos Mi carnal y yo Ya desde hace mucho tiempo El amor al streetwear Que también Pues siempre nos ha gustado Como saben El barrio Es donde se nace El mero streetwear El mero A la misma palabra Lo dice Empezamos pues Con esas ideas De Si hacemos algo Que la gente Se sienta cómoda El brother Tuve Tuvo la idea De hacer Pues un evento Específicamente Para gente Que crea Que puede Comprar un par ahí No necesariamente Tiene que ser fake No estoy en contra De los fake Pero a veces Un par original Te sale igual Que un fake Ya los fake Te los están dejando Hasta caros también Y dices tú Güey no mames Un air max Te los están dejando En dos mil Cuando tú lo puedes Comprar en dos mil Trescientos O a veces Ya está más barato Entonces La idea de nosotros Es que crea la gente Que no necesariamente Tiene que ser un par fake Puede comprarse un par original Si se lo puede comprar Y precios muy accesibles Es por eso Que decidimos Hacer un evento Que se enfoque Mucho a la gente Pues como nosotros Que empezó de abajo Que no tuvo los recursos Para comprarse Un buen Jordan Un Travis No pero pues te compras Un Jordan A lo mejor No es fake Pero pues es tu parcito Original Que de a ti te costó Y que tú te lo pudiste Comprar Algo bien accesible De ahí nace El evento Y el nombre De Fuego del Barrio Ah cabrón Ahora Cuéntanos Cómo es que se animaron Para el primer evento Porque Ahí es donde empieza La magia Güey Todo el mundo Tú, yo Absolutamente todos Tenemos buenas ideas Güey Y te quedas pensando Porque al final De cuentas Creo que La historia que acabas De contar De cuando no tienes Varo Y todo se ve Como tan aspiracional Pues nos cubre Prácticamente a todos Güey Por lo menos A todos los que estamos aquí Y yo creo que a todos A todo este sector Donde estamos viviendo Güey Entonces Una vez que decides Ok Hagámoslo ¿Cómo es que se animaron A hacerlo? Ok Bueno El que inició Pues fue mi carnal Jorge Yo pues Lo conocí Él anteriormente Por cuestiones Pues obviamente En esta parte De la venta de los tenis Y toda esa onda Lo conocí Yo trabajé Ocho años en Nike Corporativo Y pues obviamente Por razones externas Nos fueron ¿Verdad? Varios Entonces En ese momento Pues el canal Me tiró una mano Cosa que muchos De los que yo había hecho Favores Nunca Nunca se dio Ya sabes Que en esos momentos Es donde más Te das cuenta Tus amistades El canal Me explicó el evento Me dijo Mira Pienso hacer esto Y dije Pues vamos a darle Al inicio Pues se sumaron Muchas personas Que en su momento Nos ayudaron mucho Poco a poco Se fueron saliendo Pero bueno Dijimos ¿Sabes qué? Es hoy Hay que hacerlo Se inició en Aragón Se inició en Aragón Con dos expositores Y pues el primer evento Realmente Pues ahí empezamos Con el Como todo buen proyecto Siempre hay caídas ¿Verdad? Siempre hay prueba y error La verdad es que Los primeros eventos Sí fue algo así De Híjole Pues sí No es tan fácil No es realmente Es mucha logística Es mucha perseverancia Y es mucho aguante También Y a la frustración Pero realmente Así empezamos Nos aventamos Como tal Dijimos Bueno Vamos a hacerlo Ya tenemos la idea Bien segmentada Ahora Hay que darle el cuerpo Y pues nos aventamos Obviamente Con fe hermano Porque pues no había De otra Estábamos En medio De varios Grandes eventos Pero pues aún así Ahí vamos Nos aventamos A darle Empiezan con un proyecto Pues muy pequeño ¿No? Donde dices Dos expositores Después lo vas creciendo ¿No? ¿En dónde estaba En dónde se hacía El fuego del barrio Antes? En Aragón Muy cerca del metro Oceanía Ok Ahí cinco minutos De metro Oceanía Y ahorita Pues dan este paso A Expo Reforma ¿No? Que no es la primera vez La ocasión anterior También nos tuvieron ahí ¿No? Ajá Hicimos cinco eventos En Aragón Fue nuestro primer Saloncillo Donde decidimos Hacer los eventos Lo acondicionamos Que se sintiera Bien callejero El momento De ahí Fueron cinco eventos En Aragón En Oceanía Y nuestro primer evento En Expo Reforma Fue en diciembre Íbamos paso a pasito Y dijimos Vamos a darle Este brinco Gracias a Dios Nos fue bien Y ahorita Fueron seis eventos En el dos mil veintiuno Y el séptimo evento Es el dos y tres De abril Igual en Expo Reforma ¿Cómo? ¿Cómo logras Que un evento Del barrio ¿No? Y cuya esencia Era este momento Pequeñito En Aragón Y demás Y que la gente A lo mejor cercana a ustedes Que los topaba Y que topaba Algunos de los expositores Fuese ¿Cómo deciden? O sea Me gustaría entender ¿Cómo es que se sientan Y dicen ¿Sabes qué? Necesitamos dar ese paso Expo Reforma ¿Y cómo cuido La esencia Del evento? Mira El paso Obviamente Fue algo Que nos costó Un poquito De cosas Obviamente Te tiemblan los pies A dar un paso De esa forma Porque tú Puedes ser un arma De dos filos ¿Me entiendes? Puede ser que Nos ha ido bien O puede ser que Nos ha ido peor Y de ahí se caiga Todo lo que habíamos Hecho paso a pasito O sea Ahí sí fue aventarse Sin ver abajo ¿Verdad? Porque gracias a Dios Nos fue bien La esencia La que hicimos Seguir contemplando Con los precios De la entrada Ok El mismo precio Que dimos en la entrada El mismo precio Que dimos en bebidas Ese es el mismo precio Que lo dimos En un saloncito De Aragón ¿Por qué? Porque la gente Queremos que sepan Que no todos los eventos De tenis son caros Yo de morro Me hubiera gustado Hacerlo así O sea Me hubiera gustado Ir a un evento En un lugar tan grande Que pudiera tener La economía Para poder pagar el lugar Y que todo este pedo De la streetwear Llegue también A gente de barrios Que nada más Van al tianguisillo ¿Me entiendes? Entonces Que sepan Que aquí es barato Que se puede ir a cotorrear Que tú puedes decirle A tu barrio Sabes que vamos A echarnos una michelada A fuego del barrio Ah pero cobran caro No Están cobrando lo mismo Que cobraban en Aragón Y así Así se hizo No perdimos esa ciencia No subimos Porque hay muchos Que conforme van subiendo Se van subiendo Los créditos en varios lados Obviamente Por ciertas razones Porque obviamente No es lo mismo Pagar un salón en Aragón Que pagar Expo Reforma Estás de acuerdo Pero realmente Nosotros no perdimos eso Pero a ver Espérate Se están adelantando un chingo Primero 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 ¿De dónde sale la experiencia? Porque también Una cosa es que te gusten los tenis Y otra cosa es que digas Nos animamos a hacer este pedo De una expo De tenis O sea ¿De dónde sale tu experiencia? Tú entonces Estuviste trabajando en Nike Me imagino que en algún momento Has estado trabajando En una tienda de retail ¿También? Pues Obviamente Al trabajar en Nike Pues yo llevaba La mayor parte de las tiendas Te conozco Pues tuve ocho años Entonces te conozco Todas las tiendas de Nike Y los eventos de tenis De uno de esos Estuvimos juntos Tú y yo Sí Este De ahí sale como Ese amor y ese gusto Por los tenis ¿No? Igual el canal Pues ha sido coleccionista Ha comprado un chingo de pares Los dos somos originarios De Iztapalapa Hermano Entonces Los dos desde Morrillos Pues tuvimos No quiero que escuche Tan trillado Pero también tuvimos carencias Como muchos Que han crecido Entonces Al nosotros ver Un par Jordan Era puta Lo veíamos de lejos Y qué bonito No lo podíamos comprar En ese momento Porque Pues afortunadamente O desgraciadamente En ese tiempo Casi no había fake O sea Hace años Y los que eran fake Eran fake Fake del culero O sea Sí Entonces Sí Sí Ahorita Ahorita ya los fake Tú los ves y dices No mames Es original Y Pues ese gusto Que tuvimos por esos pares Desde Morrillos Desde lo que vimos Pues Lo fuimos Como queriendo mover Obviamente Fue un momento De estar Platicando Oye Cómo se va a hacer Cómo podríamos hacer Que no perder la ciencia Porque también No queremos Como Tal vez sea muy parecido A los demás eventos Pero no queremos Como ser tan Copiar lo mismo ¿Me entiendes? Es por eso También nuestros invitados En este momento Vamos a invitar a La Changa Que muchos dirán Es un sonidero Sí Pero en el barrio Salió eso En la Ciudad de México Los sonideros Son los sonideros O sea Es lo que representa El barrio En la Ciudad de México Porque somos de la Ciudad de México Porque lo hacemos aquí Porque queremos darle Algo diferente Pues obviamente No podemos traer ¿Por qué no? Porque estamos en México ¿Me entiendes? Queremos invitar a gente De México Gente de la Ciudad Que se exponga Gente de la Ciudad Que vean Que es del barrio Tal cual No copiar algo Más americano ¿Me entiendes? Sino algo único Algo más diferente ¿Qué hacen de Iztapalapa, Aragón? Pues Actualmente Yo estoy viviendo Ahorita por allá Con mi esposa Estamos viviendo por allá Pero pues obviamente Fue un lugar Donde vimos accesible Para poder rentar Yo Me queda muy cerca De donde estaba el salón Entonces obviamente Buscando lugares Decidimos hacerlo ahí Obviamente Si lo hacíamos En algún lugar Por Iztapalapa Pues no creo que todos Quisieran ir por allá ¿Verdad? Aparte de que no les queda Como tan céntrico Digo Aragón tampoco Está tan céntrico Pero está más pegado O sea Más pegado al centro O a los metros No y hay mucha gente Por allá Que a lo mejor No baja hasta acá Exacto Independientemente A lo mejor Hasta donde topan Es por un Buenavista Que es como Por distancia O sea a lo mejor Es donde pueden encontrar Un Invictus O tienen que irse Hasta el otro lado Hasta las Américas Exacto Exactamente Si lo más cerca Es Buenavista O actualmente Ya Linda Vista Que ya abrieron Un nuevo Invictus En Linda Vista Y ya está Las Américas Pero si es como más Es que es el medio Si vives ahí en la zona De Valle de Aragón Y eso O es un extremo O otro Exacto Yo ahí crecí Y ahí compro Mis tenis La otra vez Le estaba platicando Que ubicas Donde está El Deportivo No No es Oceanía Ni Galena Otro Deportivo Este Y yo jugaba Básquet ahí Cuando era Pues cuando era morro Y ahí había un puesto Como de papas fritas Así de puesto De la gente Que pone sus papas Y así En la freidora Y ahí vendía tenis El güey Y traía cosas bien chidas Y bien baratas Tenis y papas fritas Sí Y ahí compré unos Son unos Fila Grand Hill Y un compa compró Los Jerry Stackhouse Porque pues A la gente le gustaba Entonces era O la San Felipe Claro O Meave En el mejor de los casos O ahí con el don De las papas No nosotros Para nosotros Era el bazar de Zaragoza Y el tianguis El bazar de Zaragoza Las torres El aerotianguis El aerotianguis El tianguis de las torres O a veces nos íbamos Al tianguis de San Lorenzo Ahí en Tlahuac O el de Datescoco Que es el más grande El que divide Nesa de Iztapalapa Exactamente Es el de los domingos Que mucha gente Lo conoce nada más Como el tianguis de San Juan Si alguien tiene un domingo Por ahí libre Dense un rol En serio Empiezas justo Empiezas justo En la arriba Te tomas una michelada Llegas a la Nesa Tomas otra michelada Llegas a la López Meas Te das la vuelta Ya sales bien pedo De San Juan La neta Bien pedo Pero bien comido Y bien garreado Sí Bien garreado Creo que ya estoy entendiendo Más o menos De dónde vienen O sea porque Cuando eres morro Pues todas estas tiendas De retail Enormes que vemos ahorita Y todos estos puntos de venta Pues no existían Te ibas al bazar de Zaragoza Y ya sabías Cuáles pasillos tenían Cosas de cholos Cuáles pasillos tenían Cosas de skate Cuáles tenían esto Y ya nada más como que Todo el universo De los tenis Se basaba en ese puesto Claro Todo lo que yo conocía De Fubu De Dickies O de Ben Davis Era Don Cholo Ahí en la esquina Del bazar Algunos de nuestros expositores Vienen del tianguis También Y se les da la oportunidad Precisamente Por eso O sea porque Pues yo llegué a ir al tianguis En algún momento El carnal Llegó a ir al tianguis En algún momento Seguimos yendo O sea a mí me gusta Ir los domingos A echar una chela Al tianguis Y desayunar Todavía ¿Me entiendes? O sea creo que Que eso es algo Bien padre Y no No estereotipar Decir Ah es que este güey Ni siquiera tiene redes sociales Porque muchos del tianguis No tienen redes sociales tampoco Ah sí claro No les saben Porque ellos le chingan Ellos Ellos a lo que se dedican Ellos no tienen tiempo De salir Que sabemos obviamente Que hoy en día Las redes sociales Puta Es el éxito de tu empresa Claro Ahora ya Totalmente Pero también si estás Si tienes Si tienes los ganchos Llenos de cosas Y constantemente Estás moviendo No hay tiempo De fotografiar bien Absolutamente todo Editarlo Subirlo Y llevar ese seguimiento O sea Claro Es una chamba Casi como de tener Un staff completo Nuevo Exactamente Y luego entonces Ya me imagino La pinche juntota Que dijeron Vamos a tener Vamos a tener A estos valedores De tianguis Y a qué horas dijeron Vamos a vender chelas Y vamos a vender O sea ¿Cómo es que decidieron Reunir todos estos elementos Primero en Aragón Y luego ya vamos Paso por paso Hasta que llegar ¿Cómo formalizaron El tianguis? Ajá Exactamente ¿Cómo formalizaron El tianguis? Eh mira Realmente es como Como un pedo Que uno se tiene Que visualizar Como cliente ¿Me entiendes? Porque tú Tú vas a una tienda Que no quiero decir Que es Invictus Pero Invictus Y realmente Luego a veces La atención es Es culera O sea Si quieren te atienden Si no no Saludos para la banda De Invictus Tengo varios amigos De Invictus No lo tomen personal Ajá No lo tomen personal Pero también siento Que a veces es así En todas las tiendas De retail Exactamente En la mayoría En la mayoría Exactamente Entonces ¿Tú qué quieres? Llegar Sentirte cómodo Obviamente no Que te hagan un masaje En los pies En los que te traen El paro Pero por lo menos La atención Y dices Bueno Qué mejor que llegues Porque si nosotros No nada más vendemos Micheladas También hacemos mojitos Porque no a todos Les gusta la cerveza Hacemos mojitos azules Como tal cual Si fuera un tianguis Simplemente aquí Con la diferencia Que tienes música Que se te atiende bien Hay mucha seguridad Obviamente Hay cosas muy accesibles Precios muy accesibles El costo de una michelada Que te sale ahí Es el mismo costo Que tú vas a pagar En un tianguis Es el mismo precio No le subimos ni más ni menos Es el mismo precio Entonces Realmente Fue eso Fue decir Bueno Tú como cliente ¿Qué te gustaría tener? Ah pues Se llegará a un lugar Donde te gusten los tenis A mí me maman los tenis Me encantan los tenis La ropa Y Qué más Qué le anexas Cuál es tu lugar Cuál es tu tianguis De tus sueños Ah bueno Pues donde haya un chingo De hype Hay un chingo de tenis Hay un chingo de ropa Y haya chupe ¿No? Y tú dices Bueno Ok llego Me chingo una michelada En lo que estoy dando la vuelta En lo que ya cotorré Con un expositor En lo que ya cotorré Con otro Ah pues regreso Me chingo unos nachos Me chingo unas papas Me chingo unas palomitas También la gente debe de De entender Que cada evento Tiene como Un enfoque diferente Cada uno tiene Su personalidad ¿No? Y Siento que también Conforme vas Mejorando ¿No? Lo que se entienda Que sea mejorando En un evento de tenis Pues obviamente Empiezas a ser más cuidadoso De muchas cosas Que eso pasa con Sneaker Fever ¿No? Sneaker Fever Pues sí O sea yo hago un evento Más grande Pero pues a lo mejor Ya no pongo un puestito De comida Pongo un food truck ¿No? Como lo fue en Sneaker and Trucks Pero en el evento grande A lo mejor Pues el tema de la comida Ya está sobre todo Muy restringido El tema de la bebida Pues porque su onda es otra ¿No? Dejando huella Pues es el mismo caso ¿No? Ahí el tema es Hasta lo ves en el tipo De mercancía Que llevan los expositores A lo mejor Sneaker Fever Tú encuentras un poquito De todo A lo mejor En Dejando huella Pues obviamente tienes Pues toda esta onda De hype ¿No? Y a veces hasta El stand ¿No? Que te llame la atención Y demás Entonces Tienen como O sea Viven como al paralelo Pero Sneaker Fever Es tan grande Que te da la opción Como de que haya Mucho de todo Aunque al mismo tiempo Por ser tan grande La curaduría De los expositores Es mucho mayor ¿No? Y obviamente Pues tratas de que tu De que tu Segmento Sea lo más alto posible Porque como bien dicen La entrada no cuesta 20 pesos O sea la entrada es muy cara Bueno no cara Pero pues O sea digamos Para la economía Del público en general Para un evento Pues si a lo mejor dices ¿Por qué voy a pagar 500 pesos por ir a ver tenis? ¿No? Claro Y creo que Fuego del Barrio Mantiene esa esencia ¿No? De Pues no vas a pagar Mucho por una entrada Pero también le doy La oportunidad Dentro de la curaduría También de expositores A gente que nació En el barrio A gente que no tiene Acceso a Sneaker Fever O que no tiene acceso A Dejando Huella Pues porque Para empezar No es el público Creo que Esta apertura Pues para mucha gente Puede ser Digo porque al final Lo platicamos en forma ¿No? Pero puede ser así como de Ay no Es que Fuego del Barrio Ay Ay me van a robar Güey Están en Expo Reforma O sea Sneaker Fever Por ahí Vivió Pues alrededor De 3 o 4 años O sea El lugar El lugar es increíble Para exposiciones Es un lugar céntrico Es un lugar La entrada Sigue siendo accesible Entonces Pues sí O sea Pues para los más fresillas ¿No? Pues sí es así como de Uy 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 Pero Al final Creo que está padre Que también haya un evento Que le hable otro tipo de público ¿No? Porque entre más seamos Pues mejor nos va también ¿No? Pues es que entre más seamos Sí Mejor nos va a todos Güey Es trabajo para absolutamente todos Pero También Yo creo que Lo más chingón Del concepto Es que le habla Absolutamente a todos Güey Yo creo que le habla igual Al Fresa Que al del barrio Por igual Güey Porque Creo que lo que están tratando De capturar Es como todo un sentimiento Empaquetarlo Este Resguardar la seguridad Dentro de él Pero ofrecer eso Güey Como Tu mejor fin de semana En el tianguis Con tus compas De ven Y cotorrea Encuentra algo que quieres Y llévatelo ¿No? La idea de esta Es que se le hable A todo el público Porque realmente Así como Les comentaba Con todo el respeto A nuestros amigos Que han sido en el tianguis Les digo Yo también llegué A trabajar en el tianguis En algún momento De mazmorro Y también tenemos Gente muy reconocida En el ámbito De los tenis Ahí está Un sneaker homes Ahí está Tenemos a gente Que ya tiene tiempo ¿Me entiendes? Tiene Tiene ya peso En esta parte Está Roberto Pelayo Roberto Pelayo Hugo Azul ¿También va el Hugo Azul? Sí, sí, sí Ah, qué bueno Que me dices Porque me debe dinero Jamás, jamás Máximo respeto Y pues bueno Tenemos Carnales del tianguis Como te decía Aquí la idea es que Que haya de todo Hermano O sea Que haya pares Sí, obviamente caros Porque sí Ha llegado pares Te mentiré Dijeron Ay no, no hay pares El más caro cuesta Cinco mil No, o sea Hay banda que lleva pares muy caros Pero hay banda que lleva pares De dos mil quinientos Mil ochocientos Mil trescientos Obviamente todo original Claro No aclaro No tengo nada en contra del fake Todo es respetable Pero Pero aquí lo que no se respeta Es cuando te quieren vender Un fake Ahí sí es lo que nosotros Chocamos Pero De ahí en fuera Todo original Y vaya Se le habla A todo el público Que realmente somos Más Desgraciadamente en México Somos más Nivel Bajo medio Que alto Entonces La mayor parte De esa población Es la que queremos Que Llegaras Hacia todos ellos Y que vayan al evento Y que conozcan realmente Que Pues que se pueden comprar Un parcito O sea Todo se puede Una cosa es como Un entendimiento Entre valedores O sea Por ejemplo Si yo ya sé Yo te he comprado Desde hace un chingo de tiempo Te conozco Y te jalo Digo Ah pues mira No mames Voy a jalar a este güey Como en el caso De Sneaker Homes Como en el caso Del niño O sea Pero como le hicieron Para ustedes Darle palomita A quien invitar A la fiesta Ok Como bien sabes Canal En este ámbito De los tenis Muchos nos conocemos Ya sea porque Les hemos comprado O ya sea porque Nos los han referido A muchos de que Ya llevan tantos años Y que yo les he comprado El canal les ha comprado Y que nos han referido No se les hace Como tanto un chequeo Porque sería hasta Como insultarlos Así de a ver Déjame ver tu mercancía A ver déjame No realmente ellos Siguen estando A los que se les Da como cierto chequeo Es a los nuevos expositores Aquí no nos importa Si llevan un mes vendiendo Tienen apenas su página 50 seguidores 100 seguidores O llevan 30 años vendiendo Aquí se les da la oportunidad A todos hermano Porque realmente muchos de ellos Quieren ser escuchados Pero no llegan a ciertos eventos Porque precisamente Nadie los conoce Pero traen buen producto Traen buena mercancía Traen buenos precios Entonces a ellos Los checamos Los revisamos Tratamos de que ver Que hayan ciertos amigos Que los conozcan en común Y revisamos A los que no hay Como quien los ubique Pues revisamos el producto Pero realmente De ahí en fuera Esa es la forma En que checamos A nuestros expositores Se les da la confianza A todos A los que ya tenemos De antaño Y a los nuevos expositores Se les da la confianza De entrar Nada más darles Un leve chequeo O sea no es tanto así De Ay a ver Mándame tu Acta de nacimiento Por cualquier cosa Comprobante de domicilia Mándame un bus De pasaporte Pasamos de dos expositores En la primera edición A cuantos en esta edición Casi 60 expositores Variedad Hay variedad Hay variedad Y entonces Me imagino que Bueno Y esa es como la parte Más chingona Porque ustedes van creciendo Y los expositores También van creciendo Claro Esa es la idea De hecho O sea la idea Ese es como Nuestro proyecto ¿Me entiendes? A donde queremos dirigirlo En algún momento Todos los chavillos O la gente que va empezando A vender Ahora Quiero que crezcan Junto con nosotros Y que los conozcan También En más eventos Y que en algún momento Pueden ir a otro evento Más grande Está bien Nostros felices Porque crecieron con nosotros Porque salieron con nosotros Porque les dimos Como esa pauta Para expresarse Para liberarse Y eso es lo chingón O sea que Que toda esa gente Crezca Se dé a conocer Venda Y que sea un pinche círculo Chingón De venta De apoyo De Ay ya vendieron Ahora van con otros O sea eso Eso está muy chingón Y eso es lo que queremos realmente Es que al final de cuentas O sea cuando no se trata Solamente del dinero Sino de Sino de Valedorismo Claro Es que Yo estoy Yo estoy completamente encantado Con el pedo Porque lo entiendo Completamente O sea no se trata siempre Como de Entre compas No es No es No es de dinero Es más bien como Mira Si a mi me va bien Está yendo bien wey Y los dos estamos bendecidos Mi hermano No No pasa absolutamente nada Exacto Creo que La idea Que a muchos Todavía no nos No nos queda No les quedaba Tan cerca Es que el dinero Realmente Si lo es Pero Es más la amistad Es más el apoyo Porque imagínate Si no tenemos expositores O sea nuestro evento Se nos cae hermano Claro O sea si no hay gente Que crea en nosotros Que diga No mames Yo voy a sacar la cara Por estos carnales Porque al principio Estuvieron conmigo Al principio yo sé esto Yo no sé si alguno De los poderes Que le estamos dando Por primera vez Paso sean un pinche Un mayor Un pedo así Todo puede ser hermano Todo puede ser con constancia Entonces Lo que queremos Es eso Más bien generar lealtad Entre varios expositores Y que digan Ah estos güeyes Nos brindaron la mano Por eso es que también Siempre hemos tratado De ser más Consecuentes con ellos Apoyarlos más Por eso O sea no es tanto el dinero Porque si tú te enfocas El dinero Ya perdiste la cabeza De un propósito De un evento Porque el dinero En el momento Que se acabe Entonces se van a salir Ellos Nos vamos a salir nosotros Y no Realmente La idea es que Sigamos siendo como Un equipo global No nada más ser El carnal y yo Fuego del barrio Sino ser los 60 70, 70, 80, 90, 100 expositores Fuego del barrio Eso es lo que queremos Llegar a ser ¿Cuáles han sido Como los obstáculos O los retos Que se han enfrentado Al momento de hacer La organización del evento? Y segunda ¿Cuál ha sido Como la retroalimentación Más común que han tenido Por parte de los expositores Y que han estado Trabajando constantemente? Ok Pues obstáculos Puta Pásame unos pañuelos Voy a llorar aquí Realmente Se han sido varios Hermanos O sea El hecho de que Mucha gente Pues nos rechazara No confiar en nosotros Mucha burla Escuchamos mucha burla Por parte de mucha banda Este Gente que Gente que en su momento Pues Nos dio la espalda Gente que Nos quiso meter En conflicto Con otras personas Para no obstante Todo eso En nuestro primer evento En la colonia Se nos va el internet Entonces tú sabes Que si en un evento No hay música Pues realmente La gente se aburre Y se nos va el internet No había como poner Tuve que ponerle Este El pinche Spotify Del celular Dejarlo ahí Todo el tiempo Precisamente Para que Para que hubiera ambiente En nuestro segundo evento Se suelte un aguacerazo Pero no Así cabrón Se metió el agua Se mojaron algunas cajas De unos expositores Entonces Si fue así de Güey Que está pasando Pero pues seguimos Realmente eso fue lo que nos ayudó A aferrarnos más A veces Ese tipo de cosas Hacen que Ah No Pues ahora O sea huevo Tiene que salir O sea Tiene que salir Obviamente Ya sería muy tonto De nuestra parte Que cada evento Fuera pasando eso Bueno En el primero El internet Ya nos Este Pues obviamente Hicimos algo Para que no pasara eso En el segundo En el segundo Fue la lluvia Ah bueno Pues arreglamos La parte de las goteras Las lonas Todo Para que en el tercero Y llovió el tercero También muy fuerte No se metió en una gota Entonces Todo eso Nos va ayudando Y creo que Como todo buen Como todo buen proyecto Que inicia Siempre vas a tener caída Siempre van a ver Este tipo de cosas Gente que te va a tirar piedras Gente que te va Que al principio Te dice No, no lo hagas No Va a salir una mala idea No está chido Cuando ven que lo estás haciendo Te van a decir Te van a querer decir Cómo lo hagas Y cuando realmente Ya estás logrando Te van a decir Que siempre creyeron en ti ¿Me entiendes? Así hemos tenido personas Y realmente Eso nos ha ayudado Para seguir chingándole Para seguir Esforzándonos Y para seguir Pues Hacia la meta Que ahora sigue Como caballos de carreras Nada más viendo Enfrente Enfrente Si hay esto Si hay el otro Nosotros enfocados En lo que tenemos que hacer Y la retroalimentación De los expositores Pues realmente ¿Qué te podría decir? O sea Yo creo que Una fue esa Lo de Los problemillas De la lluvia Porque pues Como te comentaba Algunos expositores Se les mojaron sus cajas Y fue así De oye canal Pues ahí que tenemos Cuidado en esa parte Sí canal Créeme Que sí se va a hacer Lo bueno hermano Que no se les echaron A perder como tal O sea Se pudieron recuperar Si no imagínate Ya sabes Que ahora ya no te compran Un par Si no tiene caja No porque ya la gente Ya se pone las cajas Ya se pone las cajas Y hasta el ticket Carnal Ahí colgando Este Y Pues realmente Retralimentación como tal Pues no A lo mejor al principio Obviamente como todo Pues la organización Hay que ser un poquito Más organizados En esto Se nos escapaba Era normal Que se nos escapara No mames Que bíblico Que se te inunde Y que se te vaya El internet Neta no Es que Todo es prueba y error Por más que seas Que eras un experto En organizar eventos Cada evento Tiene su forma Cada evento es diferente Y obviamente Hay cosas que No están a veces En tus manos Tampoco Por eso es bien importante Escuchar Tanto a tus expositores Como escuchar También a la gente Que asiste Y que te dice Oye voy a que mejorar esto Y eso Y creo que eso Pues cuando eres organizador De un evento Y lo tienes claro Por eso es Una mejora continua Esto que platicabas Al principio De que Pues obviamente Hubo muchas Burlas Mucha gente Que a lo mejor No creyó en ustedes Y eso ¿Crees que ahorita La gente ya entendió Que Fuego del Barrio Es un concepto Completamente diferente Que no Busca ni siquiera Traslaparse con Sneaker Fever O con Dejando Huella Vive en un mundo aparte Y que además Sientes que ya también Cuando tú te acercas Con un expositor Un poco más grande Por ejemplo Esta gente De Sneaker Homes Y a lo mejor Con Osiris Que también luego está ahí Osiris Exacto ¿Sientes que ya también Hay mucho más apertura De los expositores Para decir Güey yo quiero ir? Sí claro Sí sí cambio bastante La forma de En cómo nos vean Y si al principio Obviamente Pues era mucha La comparación De los eventos Nosotros nunca Nuestra intención Nunca fue Parecernos a ningún otro evento Ya que si hubiera sido así Hubiéramos hecho Lo mismo Hubiéramos hecho Los mismos precios Hubiéramos hecho Los mismos invitados O las mismas cosas Realmente no queremos eso Cada quien Es bueno en su rama Cada quien Le chinga Le busca El sol sale para todos Y nosotros Pues obviamente Siempre fue un concepto Muy distinto Quererlo hacer Precisamente eso Que no empezaran a decir No sabes que es lo mismo Que esto Es lo mismo que el otro O sea Hacemos las cosas Muy diferentes Como en este caso De la chinga Muchos van a decir Güey Es un evento de tenis Estás llevando a un sonidero Pues sí güey Realmente somos del barrio Realmente lo que queremos Es eso Que los que no conozcan El sonidero Que lo conozcan Los que nunca han escuchado La chinga Pues vayan y la escuchan A lo mejor Ya en el ambiente De unas chulas de más Se ponen hasta a bailar Y la relación Con los expositores Que ahora nos hemos acercado Sí ha sido Más accesible O sea Sí ha sido De que Sí, sí quiero estar O sea Muchos nos han dicho Pues déjame Lo checo y te aviso No me llames Nosotros te llamamos Exactamente Y pues ahí seguimos Esperando Esperando que en algún momento Pues nos hagan caso Y son bienvenidos Los que nos llegaron A hacer en algún momento Así Ahorita ya Sí, sin problema Ahí está el lugar Ahí está el lugar Ahí está esto Y ahí estamos O sea Sí ha sido Realmente sí se ha notado Un poquito El crecimiento En cuanto a la gente Nos conozca Como expositores Dice el productor Que él solo compra Cuando está borracho O cuando ya trae Dos copitas de más Mira como ahorita ¿Ustedes han notado eso? Que conforme la gente Va tomando Va agarrando confianza Y empieza a sacar dinero Sí, realmente Sí, no Pues obviamente Hasta uno O sea Hasta uno Hasta uno Cuando anda pedo Pues está en la casa Con los sobrinos Ya vete por unas papás Vete por eso No hay pedo Ahí está Cómprense esto ¿No? Es lo mismo que pasa Cuando uno Quiere comprarse Un par de tenis Y dices No, güey Es que No, pues me voy a quedar sin Ah, pues ya estás Pero dices Ah, chingueso Me pare eso Me parto la madre Ahí está Lo compro ¿No? Y realmente así ha sido O sea El hecho de que tomen Eso nos ayuda mucho Por eso siempre va No va a haber tenis tal vez Pero siempre va a haber alcohol En el evento Tal vez no encuentres un par Pero sin cerveza No te vas a quedar En ese momento No, sí Sí se ha notado mucho Que Que compran bastante O sea Y no nada más Compran Se quedan ahí Quieren cotorrear Están cotorreando Con un expositor Se van con otro Como te decía Se ha acabado el evento Y siguen ahí Echando desmadre Y siguen Digo Esa es la idea Que se sientan cómodos Y que pues también Compran Nunca les ha tocado Un malacopa Hasta ahorita no Pero sí Digo Espero no pase Siempre tenemos seguridad Obviamente Aguas con el Pox No, yo no creo Que sea de suerte Yo creo que más bien Es porque todo el mundo Está en sintonía Tú entiendes Mira Tú entiendes Que tú y yo Somos amigos Y si yo te invito A mi casa No vas a venir A mi casa A hacerme desmadre O sea Si quieres Te meas Sacas a bailar A mi prima Y ahí medio Bajas la mano Pero no Pero no vas a empezar De mala copa Porque tú ya sabes Comportarte en la casa Y creo que pasa Exactamente lo mismo O sea No solamente Me imagino que no solamente Ustedes dos son los que organizan Me imagino que tienen Por ahí un equipo Y si lo hacen ustedes dos Pues qué cabrón Me quito la gorra Totalmente en respeto Pero aparte Como de la misma manera Que ustedes Cuidan de los expositores Yo estoy seguro De que los expositores Cuidan de sus intereses O sea No solamente Controlando la banda Viendo qué es lo que se vende Todo ese pedo Sí claro Los expositores La verdad es que Se han portado A toda madre En el aspecto Del respeto hacia nosotros Por ahí había Uno que otro detallito Igual con el pedo Del alcohol Pero todo bien O sea Al final de cuentas Todos nos han tenido Un cierto respeto Que ahora saben Que se ponen hasta la madre Los pueden sacar cargando No hay pedo Pero hasta ahí Lo único que lo paga Pues son los baños ¿Verdad? Ahí El otro día Limpiarlos Realmente eso Eso es nada Con que todos Se sientan a gusto Y con que estén Echando el desmadre Eso A nosotros también Es gratificante Porque Pues es tu evento Y es gratificante Ver que la gente Lo disfruta Se divierte Está bien Malo fuera Que ni siquiera Nadie tomara Y todos fueran apáticos Ahí si dijeras Güey Me pinche mejor Me dedico a hacer otra cosa ¿No? Sí totalmente Porque es como si hicieras Una fiesta en tu casa Y a la mera Nadie se la pasa chido Y no güey O sea Cuando tienes Amigos Y cuando tú eres Una persona chida En serio Que la fiesta se hace Con un cartón De cervezas Nada más Y la bocina O sea No necesitas ninguna otra Sí no necesitas ninguna otra cosa Güey Y es totalmente la vibra Que estoy sintiendo En este evento Pero ahora ¿Qué es lo que va a pasar Para este 2022? Porque igual Como ya me dijiste Ya llevan cinco Se aventaron cinco eventos En Aragón Uno en Expo Reforma Uno en Expo Reforma Este es el séptimo El séptimo O sea ¿Cuál es el plan Para el 2022? A partir de este Pues mira Si La pandemia La guerra Y Dios nos lo permite Que no nos vamos a seguir Haciendo eventos Nosotros pretendemos Que siga siendo En Expo Reforma Tal vez más adelante Lo cambiamos En algún otro lado No sabemos todavía Aún Seguimos considerando Expo Reforma Obviamente Y pues lo que sigue Es eso Mucha variedad En el evento Que hay muchas cosas Diferentes Muchas cosas distintas Darles Realmente En cada evento Algo que ellos Se sientan Que digan Ah esto es nuevo A lo mejor Esto al pasado Hicimos Trajimos No sé Un expositor de tatuajes A lo mejor Para el otro Trajimos otro expositor De otra cosa El chiste es darle variedad Y pues Más Más ganas De la parte De nuestros dos Más fuerza Todo nuestro oferta Todo nuestro amor En cada evento Va a seguir Para este 2022 Lo que queremos Es eso O sea Llegar a más lugares Es que más banda Que más banda llegue Que banda de todas Las delegaciones Puedan venir O sea Yo sé que Algunos de los estados Pues es más difícil Y no somos tan conocidos Todavía para que Venga gente de la república ¿Verdad? Pero en algún momento Va a poder llegar Ahorita Nuestro Nuestro enfoque Es la ciudad de México Que es donde estamos Que es donde vivimos Ok Llévame paso a paso De cómo es que escogieron Cada uno De los shows Que va a haber En los dos días Porque aparte Son dos días Aventarse a hacer Un día nada más Es como de Ah ok Pues vamos a ver Qué pasa Pero cuando le pones Dos días Cuando ya haces Dos fechas Es porque Sabes que van a responder Que la banda Ya está puesta Entonces ¿A quién escogieron Para que fuera Esos dos días? Porque ya hablamos De la changa Yo soy fan Soy Toda mi vida He sido Super fan Del sonidero ¿Quién más va a estar? Pues vamos a tener Silito Mix General va a estar En la parte de músico Silito Mix La changa Como ya lo había comentado Scorpion 69 Y Sound System Star Hill Sound System En la parte Pues obviamente Ambientalizando Y echando el desmadre Pues obviamente Va a estar Ese Pérez Y pues esperemos Que ustedes también Ahí estén Echando el cotorreo El desmadre La chela Y sacarlos cargando Ahora ¿Qué pasa Con toda la banda Que se unió? O sea Porque Es que No mames Me imagino la emoción De la banda Que dijeron Va güey Yo creo en ustedes Voy a Aragón Y lo hacemos Y después ahorita Es de No mames Ya nos vamos a ir A la Expo Reforma Y no mames Ya se está haciendo Más grande O sea El niño obviamente ¿No? Digamos que es parte De ese equipo Que estuvo como Desde el principio Y ahora se lo están cargando Para Hacia Expo Reforma ¿Hay alguien más Que haya empezado Como con una tienda Chiquita Y ahorita Que se lo van a llevar Para Expo Reforma Es como su primera vez En un venue Tan grande Como ese? Pues Varios ya estaban Empezados Pero varios De los que Inicieron con nosotros Ya Ya visitaban Ese tipo de salones Por otros eventos Como Hugo Azul Como Siris Este Como el carnal De Kings of the Hood Este Varios ya estaban Empezados Hay un carnal Que empezó con nosotros Que Que está como El Gordon Mayin Ese carnal Empezó con nosotros El también Fue su primer evento Creo Si no me equivoco Fue su primer evento Con nosotros Y ahorita Pues ya están Expo Reforma También con nosotros Entonces Ese es algo También gratificante Porque pues el carnal Es un Es un carnal Bien chambeador Es un carnal Que 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 es bueno Para la venta Pero no era conocido Para esos eventos ¿Me entiendes? Y ahora ya Está con nosotros En Expo Reforma O sea Nos lo llevamos De ahí Para acá Ese está bien cabrón Y es que Esa es una parte Bien importante Que la mayoría De la gente No está A veces Como que no entiende Pero organizar En un evento No solamente recae Sobre de los hombros De quien organiza Sino también De la gente Que vende Y de la gente Que asiste O sea Para que Para que sea un éxito Los tres Tenemos que echarle ganas Tanto Tanto yo Que compro mi boleto Voy ese día Este Compro unos tenis O me echo Unas pinches vueltas Sonideras chidas Me echo una chela O sea Ser parte de todo eso Es como de apoyar No solamente al evento Sino también A la escena Y es lo mismo Para la gente Que está vendiendo Que lleva los productos Que lleva puras cosas originales Y es lo mismo Para ustedes Que están Al pendiente de los boletos Quien llega Quien se va Como está desarrollándose Todo el desmadre Todo el día Entonces Creo que esa es la parte Más importante O sea A la hora de ustedes Ponerle una personalidad A su evento Una personalidad Completamente diferente A lo que hay En la Ciudad de México Ustedes están haciendo Que la escena También crezca O sea Aún cuando sea Desde su propio Trinchera Y como desde su propio Pedacito Pero Están poniendo otra piedra Para que esto crezca Aún más Lo que queremos Es eso Crecer Obviamente Cualquiera O cualquier evento Usted va a decir Lo que queremos Es crecer Pero más que eso Es que Más gente Conozca esta cultura Yo siento O considero Que la cultura Del sneaker Y del streetwear Ha evolucionado Muy cabrón O sea Y no ha pasado De moda Desde los 90's Ganan 80's Hasta la fecha Es algo que Sigue constante Que algunas veces Ha bajado Pero ahí sigue Es algo muy constante Y el hecho De que mucha gente Siga conociendo Mucha gente Siga creciendo Ahora Ya los tenis Jordan Ya no nada más Es un calzado deportivo Ya está hasta En la fashion week Ya está en otros Muchos lados O sea Ya es algo Un pedo muy global Y si se hace Mundialmente así Pues por qué no Hacerlo también Con nosotros Aquí en México Aquí en la ciudad Que siga creciendo Que la gente Conozca más Porque hay muchos Que no saben O tienen la idea De que es caro Que comprar un par Jordan es muy caro Ay no Son los de 5 mil 6 mil O sea No tienen Y queremos eso Que se den cuenta Que vean Que realmente es fácil O sea Que si te lo puedes comprar Hay mucha gente Que le chinga Que es bien Un chambeador Y que Pero no se han dado cuenta Que hay pares muy baratos Muy económicos Muy accesibles La idea es esa Que la gente conozca Todo eso Que me hubiera gustado De morro Haber visto eso Para por lo menos Haber probado Un par Jordan En algún momento Y a mi par Jordan Ya me lo probé Ya grande Cosa que yo nada más Los veía de lejos Y decía Bueno Yo si quisiera tener eso Y hasta ahorita Es como me ha estado saliendo Y yo creo que también Desde el punto de vista De la familia O sea Por ejemplo No es lo mismo pagar Tres entradas De fuego del barrio A pagar tres entradas De algún otro evento Entonces También la facilidad De que vayan los papás Que vayan los hijos Que vaya la familia A pasar un buen rato Independientemente Del tema de las compras Porque pues igual O sea Vas a otro evento Y a lo mejor dices Güey O sea Pagar cuatro pares De a cinco mil pesos Si es un cambio En cambio A lo mejor encontrar Cuatro o tres pares Para la familia De a mil doscientos Mil trescientos Pues también Como que a esa gente Le haces ver Que no estamos tan lejanos Creo que es algo Que también Hemos platicado Muchas ocasiones Creo que este tipo De eventos Ayudan de alguna manera Que la gente se dé cuenta Que no tiene que recurrir A la piratería Para poder hacerse De un buen par A un buen precio Sino que hay pares originales Que también tienen Este fuego Pero Que al mismo tiempo Pues no son inalcanzables O sea Los inalcanzables Ya los conocemos Ahí siempre van a estar Pero que pasa Con todos estos tenis Que Pues a lo mejor Te cuestan mil Que unos pesos Lo que hablábamos de pony O sea Hoy vas a entrar A las boutiques Y lo más accesible Que va a haber es pony Y está mal eso Por supuesto que no Al contrario Que chido O sea Porque en lugar de Este Pues imagínate El chavo Que pues tiene ahí Un trabajo A lo mejor Tú pon de mesero Entonces ahí va Colectando sus propinas Para comprarse su par Ya no tiene que ir A juntar cinco mil pesos Para comprarse un par En tienda ¿Sabes? O sea Con mil ochocientos Está siendo de un muy buen par De mucha calidad Y que puede decir Ah mira O sea Me compré mi par original En el iPhone Porque también Este tema de Cuando ves la pirámide Y ves los estratos sociales Pues esta es la base ¿No? O sea Esta es realmente La gente a la que nos tenemos Que acercar A las que les tenemos Que explicar A la gente que tenemos Que informar O sea Los de arriba Ya sabemos Que se la pasan En el Instagram Eso no me importa ¿No? Pero ¿Qué pasa con esta parte? Que es gente Que sigue viendo Este tema de los tenis Como algo Ya ni siquiera Espiracional Algo muy mamador ¿No? O sea Es un tema Es un tema de que Ay pues traes unos tenis Bien carotes ¿No? Wey no es cierto O sea El par que traen los pies Pox Tech Cuesta Tres mil pesos Y así lo tenemos que ver Como algo que vale Tres mil pesos No como algo que vale Cien mil ¿No? O sea Y hay que quitarnos Ese enfoque Y también Seamos sinceros La gente del barrio Es la que ha estado De alguna manera También provocando Este tema de la reventa ¿No? Porque son chavos Que de verdad Se pueden mantener Afuera de las tiendas Pues por la necesidad A veces Claro Comprar un par Y ganarle 200 pesos De esos chiquiteros De los que siempre Nos burlamos Sí Wey pues la verdad Es que son parte De esta escena ¿No? Y tampoco los podemos Este Omitir Ni tampoco vamos a ser Como que no existen Y creo que Creo que acabas de hacer Un punto bien válido Wey Y totalmente reconocible Y que lo puedes ver Ni siquiera te estoy contando Nada más Date cuenta de este pedo Ahorita Cuando el streetwear Era del street De la calle Pues lo que usábamos todos ¿No? Tu primo que se vestía Cholo wey Este de lo que traí De tu primo El otro que era medio raro Y patinaba O sea Todas Todas esas cosas Que aprendiste En el barrio Ahorita estás viendo Reflejadas En el fashion week De París wey O en Nueva York O la mamada Y entonces Me imagino que Para esta nueva generación Verlo todo así Tan lejos Ya hizo una brecha Enorme wey Entre lo que nosotros Conocíamos Y se nos hacía Bien asequible O sea Si yo quería verme Como mi primo cholo Pues nada más iba Al bazar de Zaragoza Y me compraba unos diquis wey ¿No? No pasaba de ahí Pero ahora Te bombardean constantemente Tanto en Instagram Como en el resto De las redes sociales Y también Lo que los blogs Van subiendo Y eso Y todo ya se hace Como que súper inaccesible Wey Como si O sea Ya lo ves muy de lejos Y dices Wey El streetwear No es Instagram Muchachos El barrio Es el que Impone tendencia Yo lo veíamos Con el fila de Disruptor En 2017 2018 Por más que Instagram Se encargó De mentarles la madre Y de decir Ey Burlarse Fue uno de los pares Más vendidos del año Foodwear News Lo puso como el par del año O sea ¿Por qué? Porque lo que dicen es Está bien Toda la parte del hype Y que padre Que les encanta Los llorando ¿No? Pero este par Era el que la gente usaba ¿No? Porque obviamente El tema de los Chunky Sneakers Sale en algún momento Del barrio Y la gente no está dispuesta A pagar para un Valenciaga Dos mil dólares Va a pagar por un fila de Disruptor Que valía mil doscientos pesos ¿No? En su momento O cincuenta dólares Cuenta dólares Y demás Entonces Ahí es como que estás viendo También un punto De la evolución del juego ¿No? O sea Si está bien padre Lo que pasa en Instagram Pero lo que sucede La realidad O sea Jordan Brand No es porque Instagram está bombardeando Porque DJ Khaled Zarka Tenis de cinco mil dólares Jordan Brand Es lo que es Porque la gente lo usa O sea Eso de Jordan Chilango No nació de que Ay vamos a hacer algo así Que sea cotorro Y que la gente lo use O sea Es un tema de Güey Necesito que Jordan Que siempre ha sido Una marca Hasta cierto punto Aspiracional Para el barrio Conecte de alguna forma Y lo de Chilango Les puede gustar No les puede gustar Eso no Simplemente está pensado Justamente para este tipo de gente ¿No? Que la gente diga Güey Que orgullo traer una playera Que dice Chilango No Y que sea de la marca Y ese es Claro Creo que uno de los puntos También claves Para toda esta pinche discusión Güey No mames Yo de morro A mí me hubiera encantado Este pedo Güey Encontrar algo así Que sea de la Ciudad de México Este Jordan de Chilango Uno más O sea Yo creo que ahorita Le vuela No le vuela la cabeza A toda la gente Porque pues ya O sea Pregúntale a Eddie Te va a decir No es que una cosa No porque todo ya Porque ya todo se hace Lo tienes a la mano Güey O sea Invictus Alive Todas estas Grandes tiendas de retail O de energía Güey Como que de volada Te conectas ¿No? Pero en ese entonces Cuando encontrabas joyas Perdidas Güey O sea Encontrar algo así De Jordan Y de la Ciudad de México Porque O sea Conectes o no conectes Con lo que están haciendo ahorita Jordan Brand Es de la Ciudad de México Güey O sea Si hay algo Totalmente aspiracional Si hay muchos pares Que se han usado A través de un montón De generaciones Pero desde los 80 Para acá Jordan Brand Nunca ha dejado De estar cabrón Mira acá El joven Trae Disfrazado Nunca El drip Total Nunca 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 Ha dejado O sea Michael Y toda la línea De básquetbol Güey Todo eso se vende Y se mueve En la Ciudad de México Y a partir de ahí Es que nace El resto del amor Por los tenis De básquetbol Güey Porque al final de cuentas Son tenis de básquetbol Así es como nos enamoramos Todos de ellos Sí, exacto Es que Como Yo creo que todos los de aquí Crecimos Nacimos en ese pedo Del básquetbol Cuando era como El básquet Los grandes jugadores Este En las calles Veías jugar un chingo Hacían los eventos Del 7 up De tu barrio Las canchas de tu barrio Por eso en Iztapalapa Salía mucho esa parte Entonces nosotros crecimos Viendo esos pares O sea Muchos dicen Es que es de chavos rucos Ya del 11 para arriba Ya son pares Para chavos rucos Del Jordan 11 Algo ahí Son pares que A los chavos Con a los morrillos De ahorita Pues no No es tanto De su agrado ¿Me entiendes? Ellos van más Al marketing Más al Al 1 Al 3 Al 4 Carnal Al 6 Al 7 O sea Y nosotros creo que Si vivimos esa parte Y sabemos que De donde salen Sabemos que vienen Del básquetbol Digo ahorita No es como para dar Una cátedra De donde salió La parte del streetway Y todo ese pedo Pero esa es la idea De nosotros también Realmente que Conozcan esa parte En el evento Se van a dar cuenta Que vendemos De todo tipo de marcas De todo Chamarras Bomber Sudaderas Que dices tú Borras Que me quedan Muy verga Esa es la idea De vender De todo un poco No nada más vender Adidas Nike Puma Reebok Jordan No O sea Que conozcan De todo tipo De marcas Que realmente Se venden Y que se ven Del barrio Y que realmente Son algunos diseños Muy chingones Hasta los colores Hay bombers Satinados Que se ven Bien poca madre Que tú Te digo No las encuentras En cualquier otro lado Están muy chingonas Pónganse chingones Porque todos Vamos a ir a estrenar Starter Ahora que vayamos Para allá Vamos a ir a buscar Sí, sí, sí Yo creo que A eso me voy a dedicar Yo ando Busque Busque así Vio Comercial Ando buscando De Orlando Magic Y de los Mighty Dogs Lo que tengan Así esta arte Y cosas así Lo que tengan Avísenme Que estén en buen estado Tampoco me manden Así cosas baleadas Con sangre Máximo respeto A la gente violenta Pero Pero a ver Entonces Para la gente Que no está Enterada De cómo va a estar el pedo Costo del boleto Cuando se arma Y este Dónde va a ser En Expo Reforma Dos y tres de abril Y el costo del boleto Es cien pesos Cien varitos Cien varitos Cien varos por día Cien varos por día Sí, claro Tienen alguna restricción De horario El horario va a ser De once a diez Y tú puedes llegar Once, dos, tres, cuatro No importa Ahí siempre va a estar La taquilla abierta A la hora que tú gustas llegar Es que ya nos valió el COVID Sí Y de once a diez Es para un cotorreo Chido Realmente lo hacemos Más tarde Porque hay muchos Muchas personas Que ya salen tarde De la chamba Carnal O que en el día Estuvieron haciendo Un chingo de actividades Aunque sea fin de semana O que fueron a un domingo familiar Y dicen Ay, quiero Terminando el domingo familiar Me voy a lanzar allá Con estos carnales Por eso es que lo hacemos tarde Hermano Pero la idea es esa Que se sientan cómodos Que les dé tiempo De llegar Y no hay restricción De tiempo Otra cosa que quiero aclarar Niños menores De diez años No pagan boleto También es otro apoyo Que se le da Ah, cabrón No, para toda la familia Y también no se me ofrecen De que porque hay bebidas alcohólicas No vas a llevar Porque mira Tú vas al tianguis Con la abuela Los sobrinos Los nietos Y de todos Y no pasa absolutamente nada Hay mucha seguridad Seguridad por parte de nosotros Y seguridad por parte del salón O sea Siéntanse con toda la comodidad Toda la confianza Qué cabrón, güey ¿Y en qué parte de Expo Reforma Les dieron el salón De hasta abajo El de en medio O hasta arriba? No Abajo Abajo La planta baja Carnales Ya saben Entonces La neta Esta es una de las propuestas Más nuevas en la Ciudad de México Y lo que más me da O sea Yo quería verlos Porque ya salieron de Aragón Ya están en Expo Reforma Y cuando un crew Se ve que está trabajando Es porque está subiendo, güey ¿No? O sea Si le están poniendo cada vez más ganas Y están tratando de mantener las cosas Tan limpias Como ellos O sea Si fuego en el barrio En Aragón Se trataba de esto Que sea exactamente lo mismo Aquí en Expo Reforma Es totalmente respetable, güey Es como güey O sea No porque nos mudemos a una casa más grande Vamos a ser diferentes Sino que estamos en una casa más grande Y la fiesta sigue igual de chida Entre más grande Más ambiente, ¿verdad? Sí, claro Entre más corriente Más ambiente Exacto Claro Y pues bueno Les agradezco en verdad Pues todo Todo su apoyo Que no es todo Este espacio Que no es para podernos expresar Y pues no sé Si pueda Me permitir regalar Tres pases dobles Por su pollo Claro Público De Lace Y pues obviamente Ustedes deciden Cuál es la dinámica Cuáles son las que ustedes van a decir Se los dejo Obviamente Cómo es la dinámica Vamos a subir una foto De ahorita Cuando estábamos grabando Entonces lo que necesitamos Es que aquí abajo Nos dejes tu anécdota Del par más chido Que hayas encontrado En el tianguis Va, me late Me late ¿No? Las tres anécdotas Nuestras tres anécdotas favoritas Se van a llevar un pase doble Para que Igual No siempre quieres ir a la fiesta solo ¿No? Te quieres ir con tu chiquita Pero después de hacerse Así como Si fuera una anécdota Para la cotorriza Sí Pónganla Así una anécdota No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y no, ¿y sabes qué? O sea Y las leemos Ajá Si juntamos unas chidas chidas Las leemos, güey Así como si fuera un anécdotario Para que alguien más Le copie a la cotorriza Al huevo Lo pueden comentar Aquí en el video de YouTube O en Facebook O en la foto de Instagram Lo pueden comentar Aquí abajo En el post de Instagram En el Facebook O en el YouTube ¿Eh? Sí, porque ¿Cómo se llama? En todos los demás lados Ahí no se pueden comentar Pero Carnales Muchísimas gracias Primero Eddie, George Gracias por acompañarnos, güey Muchas gracias No, gracias carnal Gracias por este espacio Y Mucho gusto No, no, no La neta Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón que se estén esforzando Por hacer algo tan fresco O sea Y que se mantenga De la ciudad para la ciudad Y es parte de lo que platicamos En el programa pasado Esto también forma parte De esta descentralización De que no solo Va para la gente de arriba No solo va para la gente De la ciudad de México Específicamente Que tiene el dinero Sino creo que también El involucrar a más personas Fuera de este medio De este nicho Es lo que también nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir manteniendo Esta cultura viva Porque esta cultura Nace en las calles Entonces el barrio Formaba una parte Muy importante Así es Del barrio Para el barrio O sea Del barrio Para el barrio Y del fuego Del barrio Claro Nos esperamos ahí Nos vemos de hecho Vamos a estar por ahí El 2 y el 3 de abril Entonces dando el rol Vamos a ver Que tan divertido se pone Y pues esperemos Que no tengamos Que cargar al tío Romy De salida Esperemos que sí Para que compre Ah bueno Esperemos que sí Para que compre Pero no por briagos Porque a mí me llevan cargando Porque me llevan cargando Carnales Muchísimas gracias Por acompañarnos Recuerden seguirnos En absolutamente Todas nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube Y obviamente Ahorita están viendo El podcast En Spotify O Apple Music También acuérdense Que ya estamos En TikTok Por ahí No hay bailes Cachondos Pero hay muchos tenis Que ese es más bien El pedo Eddie Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Nos vemos amigos Carnales Nos vemos en la próxima Peace